Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton avanza detalles acerca de la película de Brad Pitt acerca de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto británico se obtuvo el campeón mundial revela las últimas novedades acerca de la producción de la película que se va a grabar en el año 2023, o sea este año junto a Brad Pitt y el director de la película del año anterior, o sea Top Gun Maverick y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde hace un tiempo se respiraba cierta ilusión desde el paddock de la Fórmula 1 por un nuevo proyecto, por el nuevo proyecto cinematográfico que tendrá como protagonista principal a la Fórmula 1 y bueno, luego de varias temporadas progresivamente menos exitosas de la serie documental Drive to Survive la máxima categoría encontró en el proyecto abanderado por la figura de Brad Pitt acerca de su principal aliciente comercial sobre quien trabajará la órdenes del director de la película nominada al Oscar Top Gun Maverick, o sea Joseph Kosinski y bueno, así otro de los grandes implicados impulsores de este proyecto es el que además es el que podría participar ha sido el piloto británico octacampeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton que se hizo un tiempo fundó su productora que se llama, cuyo nombre es Down Apollo Films y que se unió a la producción de esta cinta a la producción de esta cinta en calidad de asesor y bueno, con esto fue el mismísimo Lewis quien luego de un tiempo quiso compartir actualizaciones del estado del proyecto el cual está previsto para rodarse en este año 1023, los fines de semana de un gran premio Fórmula 1 y bueno, en este sentido Hamilton confirmó que hasta el momento la preparación de esta cinta pasa por un estado relativamente prematuro y bueno, estamos pasando por un proceso en este momento para seleccionar el personaje que estará junto a Brad, lo cual es emocionante eso comenta el piloto oficial de Mercedes indicando más detalles acerca de las audiciones que se realizan básicamente tenemos grabaciones de ellos, actores potenciales obviamente, haciendo cierta escena y la revisaremos eso concede el mismísimo piloto inglés cuya opinión está siendo tenida en cuenta en el proceso de la selección y bueno, me he sentado en la oficina con el productor Jerry Brackenheim y el director Joe Kosinski y Brad y los hemos estado observando, dando nuestra opinión y lo pensamos eso prosigue el piloto británico quien se rodeó de un exitoso y experimentado elenco de la industria hollywoodense para este proyecto correspondiéndole a Hamilton alguna función específica tanto que como experto de la Fórmula 1 y abanderado de la diversidad y bueno creo que mi responsabilidad es asegurarme que sea diverso eso indica el septuple campeón mundial cuyo bastión consiste en integrar en la película el realismo de la máxima categoría pero sobre todo la pluralidad que tan escasa resulta dentro de la Fórmula 1 de hoy en día y bueno, quiero hacer esta película en términos de diversidad y representación quiero que sea como debería ser la Fórmula 1 ahora, pero ¿cómo será? eso afirma el mismísimo Hamilton quien con esto espera poder acercar el futuro a la actual Fórmula 1 mediante una película que podría sentar un excelente precedente dentro del gran circo y bueno, así que quiero ver mecánica femenina me encantaría ver a una mujer piloto todavía no hemos llegado a ese punto, pero ¿por qué no? mantiene un soñador Lewis Hamilton en su convencimiento de acercar la Fórmula 1 idílica a la realidad mediante una gran parrilla y bueno a menudo una de las medidas que más vértigo produce para los creadores son las reescrituras y alteraciones que de ser contantes pueden terminar distorsionando las ideas primigenias y por ende la calidad de productos pero sin embargo, en el caso de esta nueva cinta acerca de la Fórmula 1 no hubo más remedio que recurrir a la reescritura en el guión tal como reconocí el mismísimo piloto de Fórmula 1 tenemos el guión, hemos pasado por bastantes iteraciones diferentes todavía estamos esperando una nueva reescritura y ese es todo el proceso avanza el británico septuple campeón mundial y bueno, luego de este resumen con el piloto oficial del equipo Mercedes-Benz puso al día las últimas novedades y el proceso de la producción en el que se halla la nueva esperanza cinematográfica la Fórmula 1 y bueno, Hamilton no puede menos que compartir su emoción por un proyecto hasta cierto punto innovador no la gran mayoría de cintas suelen rodarse en fines de semana de competencia real y bueno y en la que espera contribuir, expandir las miras de una Fórmula 1 progresivamente que está más diversa y bueno, estoy emocionado de llegar al siguiente final del guión y estoy hablando con Brad y estaba hablando con Brad anoche sobre los personajes que tenemos por venir eso sentenció el septuple campeón mundial para terminar trasladándose su impresión al respecto de esta nueva producción y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao